Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal Ahorremos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy me encuentro por aquí nuevamente dentro de la tienda de CVS para compartirles más ofertas buenísimas que pueden ustedes estar realizando. Recuerden que estas ofertas comenzaron el día 26 de junio y van a estar terminando el día 2 de julio. Así que tenemos alrededor de toda la semana para realizar nuestras ofertas buenísimas y aprovechemos al máximo estos este descuentos. Esto debe de ser una broma, yo digo, ¿no? Ay, dije, lo vi muy chiquito, dije, ah, no, o sea, es el de cuatro rollos, pero no es el, es el de doce, dije, ay, no había leído aquí, no había leído aquí, pero bueno, vámonos por acá porque nos vamos a llevar mis productos favoritos. Levanten la mano que ya sabe cuáles son mis productos favoritos de lavar. Si es que ustedes ya tienen tiempo en el canal, van a saber cuáles son, ¿ok? Así que bueno, si yo, si les hago una invitación que si son nuevos por acá, suscríbanse que es completamente gratis, no se van a arrepentir, va a ser un canal lleno de ahorros y muchísimas cosas más, mis chicas. Así que bueno, en esta ocasión venimos por esta oferta que nos dice esta semana gastan la cantidad de 20 dólares en productos para la casa o productos para lavar. Te vamos a estar regresando un ECB de 5 dólares. Como pueden ver aquí, está calificando lo que es el jabón persil y aparte lo mejor de eso es que está teniendo un precio de 5 dólares con 49 centavos. Recuerden, pueden combinar de manera diferente. Aquí también en lo que son estos jabones persil está entrando la oferta de lo que es el papel score. Por si no, las voy a marear. Aquí están, miren, está entrando también. Esta es la misma oferta con los del papel score o el papel viva. Ustedes deciden. Ya les compartí una compartiéndoles con papel. Si es que ustedes quieren papel de baño, yo en esta ocasión lo que voy a hacer es que me voy a estar llevando mi jabón favorito, obviamente, ¿ok? Y me voy a llevar cuatro de estos persil. Déjenme decirles que si no lo han probado, chicas, pruébenlo. Les va a encantar este jabón, de verdad, de verdad, de verdad les va a encantar. Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos un total? ¿Cuánto sería nuestro total a pagar por lo que son cuatro productos con el precio de 5.49? Vamos a multiplicar cuatro por 5.49. Tenemos un total a pagar de $21.96 por esta compra, ¿ok? Tenemos cupones que ya vencieron, pero aún pasan, ¿ok? Así que no sé en qué libro salieron. Ahí me van a disculpar. Recuerden que yo este lo recorto alfabéticamente ya cuando están vencidos no sé decirles en qué libro vinieron, pero el cupón se ve de esta manera. Es este de dos dólares. De estos voy a estar utilizando cuatro cupones manufactureros. Vencieron el día 19, pero aún pasan. Apenas tienen que a una semana, ocho días de vencidos, así que todavía van a pasar esos cuponcitos para que ustedes aprovechen. Pero si ustedes quieren mezclar tal vez con Tide, tal vez con Downy, con lo que ustedes quieran o con el papel cotonel o con el Viva, ustedes deciden, mis chicas, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos por acá porque nos vamos a estar combinando por aquí con otra oferta que también está que arde, es que esta semana esta tienda está llena de glitches buenísima para aprovechar. Aprovechen si es que aún no han aprovechado. Así que bueno, déjenme voy a asegurar que el persil esté marcando con el precio de 5.49. Nada más para asegurarnos de que sí. Y ahí está. Entonces, bueno, continuamos por aquí con la siguiente oferta que vamos a estar combinando por aquí, ¿ok? Aquí pónganme muy, muy bien atención porque yo ya les compartí este glitch y lo voy a tratar de manera diferente agregando con la compra de los persil y va a ser para los productos de Shea Monsterizer, ¿ok? Si están entrando los productos de bebé porque me preguntaron y les dije que no sabía, la verdad no había revisado, pero ahora que vi, sí están marcados ya y sí están participando, ¿ok? Esta oferta nos dice, ah, como pueden ver, gastas la cantidad de $20, te vamos a regresar $10 en un hectáreo límite de la compra, este, ¿cómo se llama? De una. Así que aquí yo lo voy a realizar en otra cuenta y aquí lo que tenemos que hacer es llegar a la cantidad de $20, obviamente, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer por aquí en esta compra, chicas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos dos de estos productos con el precio de $11.99 por dos, tenemos un total a pagar de $23.98, ¿ok? Si ustedes no tienen algún cupón o otro que quieran utilizar, lo pueden estar utilizando que aplique para estos productos, tal vez un 4 en 25 o un 4 en 18, perdón, serían menos $4, menos $5 del cupón que llegó en el Unilever de junio 26, menos $6 de la aplicación haciendo glitch, se pagarían $8.98, pero te regresan un aircraft de $10, dejando tu compra gratis más una ganancia de $1.02, ¿ok? Yo les voy a mostrar por aquí, este, ¿cuánto va a ser? Supuestamente sí califica el cupón de $6 en la compra de dos, que está en la aplicación, así que lo voy a tratar, y en caso de que no pase, pues me va a tocar que cambiarlo, ¿ok? Voy a tocar que cambiarlo por los otros, este sería el cupón que voy a estar utilizando, ahí está, miren, dice que sí califican los productos de bebé también el cupón, así que bueno, entonces vamos a hacer las cuentas, me voy a llevar dos de estos, ¿ok? No sé si la loción también califique, no lo sé, porque dice, any sheer moisturizer products, no dice que lo excluya, así que vamos a ver si este cupón de la aplicación aparece es para llevarme uno y uno, llevarme una crema y un jabón, este, no parece no, entonces me voy a llevar mejor estos, más seguro, estos dos, ¿ok? Entonces les dije que tenemos $23.98, ¿verdad? $23.98, ¿ok? Más $21.96 de los pérsils, tengo un total a pagar de $45 con, este, ¿cómo se llama? Con $94, aquí si tienes uno de 8 en 40 quedaría súper bien, voy a utilizar $4, eso fue en la compra de $40, ¿ok? Menos cupón de $5 para el cupón de, para los productos deseamos de Riser, menos $6 haciendo glitch, menos $8 en cupones manufactureros del pérsil, voy a pagar la cantidad de $22.94 por toda esta compra, pero voy a recibir $10 por los Shams to Riser, $5 por los pérsils, quedando mi compra por solamente $7.94, si yo lo divido estos productos, ay, perdón, $7.94 entre lo que son, este, seis productos a solamente $1.32, cada uno de ellos que para mí es un excelente precio tomando en cuenta que me voy a estar llevando mi jabón favorito. Recuerden que estos, casi siempre los productos que nos hacen glitch o nos quedan con ganancia, queda súper bien para hacer este tipo de compras. Si tienes un 8 en 40, la compra te quedaría por $3.94, excelente la oferta, la verdad. Así que bueno, pues acompáñenos a pagar a ver qué tal nos va, para que ustedes vean, les voy a grabar cuando estemos haciendo el glitch, así que crucemos los ojos para que nos funcione. Así que bueno, ahí están ya mis productos escaneados. Voy a poner finish and pay para escanear los cupones primero. Touch the continue button, credit, $2, thank you. Credit, $2, thank you. Credit, $2, thank you. Credit, $2, insert coupon, thank you. Credit, $5, thank you. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Enter phone number. Y se llegó la hora de la verdad. Ok, voy a utilizar mi 4 en 40. Voy a utilizar $22,60 en el cabos. No. Now. Touch the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Oh my god, ahí está el glitch, chicas, qué emoción. Mira nada más lo que pagué. Siento que por eso se me va a parar. Bueno, chicas, pues ya pagamos, de verdad que ustedes vieron en el video, les grabé la emoción que se siente cuando ves que sí se aplicó también el glitch para los otros productos, así que lo hicimos con productos diferentes, literal, hasta creo que me está temblando la mano. Ahí están mis productos persil, están todos los cupones de $2 dólares para los persil. El de $5 dólares en los productos de bebé para Shia Masturizer también pasó sin ningún problema porque es para cualquier producto. El de la aplicación también se nos estuvo descontando mi cupón de 4 en 40. Como les dije, aquí rolé $22 dólares con 47 centavos de mi bolsa. Me tocó pagar $47 centavos más los impuestos, pero me estuvieron regresando mis $5 dólares y mis $10 dólares, así que como les dije, esta compra nos quedó por la cantidad de $7 dólares con $94 centavos o $1 dólar con $32 centavos cada uno de ellos. De verdad, estoy muy, muy contenta y emocionada porque son mis productos que me gustan para lavar la ropa y llevártelos a ese precio. ¿Qué esperas tú de verdad para hacer cuponera, mis chicas? Díganme, ¿qué esperan? Porque yo siento una emoción tan grande. Dejen de pagar precio regular y vénganse que yo las voy a enseñar paso a paso. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que sigan pasando un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye!